Bienvenidos una vez más a Cinema Bolivia. Comenzamos el año con todo. Como dato, este video debía salir el año pasado, pero por conflictos con la agenda tuvimos que postergarlo. Dicho esto, comencemos con el video. Antonio Guino nació en la mina Biloco del Departamento de la Paz el 5 de febrero de 1938. Estudió en el Instituto Americano del Departamento de la Paz. En cuanto terminó sus estudios, emigró a los Estados Unidos. Se inscribió a la carrera de Ingeniería Mecánica en el Arlington State College de Texas. Pero abandonó la carrera para estudiar realización cinematográfica y fotografía en CCY City College, New York. Estudió con Sidney Lumet, un guionista y director famoso de los años 50. Como proyecto de grado, realizó un cortometraje de Big Mac. Historia que narraba la vida de una muchacha boliviana que decide quitarse la vida por culpa de la hostilidad en la que se veía rodeada. En su regreso a Bolivia, el protagonista de nuestro video se unió a Jorge Sanguinés y a Oscar Soria en 1986, formando un grupo audiovisual que buscaba realzar al pueblo indígena mediante la ficción. El primer corto documental que realizaron en 1970 fue titulado Basta. La premisa al documental era la nacionalización de la petrolera Golf Oil Co. Para 1971, volvió a trabajar como director de fotografía para la película El Coraje del Pueblo. En 1972, Antonio Equino, junto a sus grandes amigos, fundaron el grupo Ucamau, una productora de cine boliviano. La productora Ocamau estrenó su primer largometraje, Pueblo Chico, en 1975. Amargo Mar, película estrenada en 1984, fue uno de los primeros largometrajes bolivianos de carácter histórico, escúchenlo bien, relacionado con la Guerra del Pacífico. Al concluir este proyecto, Equino desempeñó un papel fundamental en la creación del Consejo Nacional del Cine de Bolivia, CONACINE, y la Asociación de Cineastas de Bolivia. Varios años después, el 28 de julio de 1997, Antonio Equino estrenó el largometraje Chuquiago, una película muy aclamada por críticos y el público en general. En el año 2007, Antonio Equino estrenó su última película, Los Andes no creen en Dios. Pero, ¿qué reconocimiento estuvo nuestro gran personaje? En el 98, fue nombrado ciudadano notable de la Ciudad de la Paz, en reconocimiento del largometraje Chuquiago. Luego, un honor, una alegría y una enorme satisfacción el que se reconozca en el película Chuquiago después de tantos años. Estamos en la Cinemateca, que siempre dije que es el hogar del cine boliviano, una institución en la que yo he colaborado y he trabajado por ella durante muchísimos años también. Desde el 2002, desempeñó el cargo de Viceministro de Cultura. Fue director ejecutivo de CONACINE en el 2004, fue miembro del directorio de la Fundación Cultural KIPUS, miembro del director de la Fundación Cinemateca Boliviana y cofundador de la Asociación de Cineastas de Bolivia. En el 2010, fue condecorado con la medalla de José María Velasco Maidana, en reconocimiento a la producción cinematográfica boliviana. En una época de conflictos sociopolíticos en nuestro país, el cineasta Antonio Guino se las ingenió para realizar aportes valiosos al cine boliviano, gracias a su compromiso y fundamentalmente a su amor por el cine. Contribuyó a la lucha de varios sectores de la sociedad boliviana, mostrando a través de sus películas los valores culturales y el semblante de los bolivianos. Siendo pionero, junto a San Ginés y a Soria, en la transformación del cine como un medio de comunicación del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, principalmente indígenas, reflejando en cada una de sus producciones el amor que Guino siente por Bolivia. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte, tampoco olvides revisar los videos relacionados. Y por supuesto, lo más importante, no te olvides de darle un vistazo a nuestras redes sociales, donde subimos contenido exclusivo y las últimas noticias del cine en Bolivia, y todo lo relacionado al audiovisual de nuestra querida patria.